Este 4 de septiembre, en el acto del 44 aniversario del Ejército de Nicaragua, el jefe de las Fuerzas Armadas, General Julio César Avilés, atacó a los medios de comunicación independientes, tildándolos de mercenarios y vividores, utilizando una retórica similar a la que estilan Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su virulento discurso, Avilés acusa a los medios de orquestar campañas de mentiras, calumnias y agresiones, justamente tres días después de que Confidencial publicara una investigación que revela cómo 20 generales del Ejército, entre ellos Avilés, han creado un tapón institucional dentro de las Fuerzas Armadas, bloqueando los ascensos en la carrera militar. Conversamos con nuestro director Carlos Fernando Chamorro acerca de esta y otras investigaciones realizadas por Confidencial en meses recientes. La reacción del general Avilés y la estigmatización que pretende hacer contra los periodistas independientes en el exilio, que han sufrido cárcel, censura, confiscaciones y despojos de su nacionalidad. Carlos Fernando, ¿qué revela la investigación de Confidencial publicada el pasado 1 de septiembre que al parecer molestó tanto al general Avilés y provocó esos ataques virulentos hacia la prensa? Bueno, esta es una investigación periodística que trata de desentrañar cómo funciona y cómo está establecida la estructura del Ejército y particularmente la cúpula del Ejército de Nicaragua. Y lo que concluye la investigación es que existen 20 generales, incluido el propio general Avilés, que ya tiene él 13 años en el cargo de jefe del Ejército después de dos reelecciones y también hay dos mayores generales y otros 17 generales de brigada. Ahora se agregó uno que fue ascendido el pasado 2 de septiembre que representan un tapón institucional. Es decir, estos 20 generales estarían bloqueando las carreras y los ascensos militares de los coroneles, de los tenientes coroneles, de otros oficiales, porque muchos de ellos han sido prorrogados en sus cargos por razones meramente de discrecionalidad política del presidente o del general Avilés. También hay muchos otros que han sido llamados a retiro anticipado. Pero lo que descubre la investigación de confidencial es este quién es quién en el Ejército y aún queda mucho por seguir investigando en relación a cuáles son sus consecuencias. Nosotros entrevistamos a Javier Meléndez, el director de expediente abierto, y él decía, bueno, esto tiene que provocar un proceso de tensión al distorsionar el proceso de la carrera militar. Ahora, esta investigación está basada en datos, está basada en hechos. Más allá de la opacidad con que se maneja toda la información en el Ejército, nosotros fuimos a desentrañar de la información de las memorias oficiales del 2007 al 2022, a reunir toda la información con lo que esto se construye. De manera que el general Avilés, en este discurso que pronunció el día 4, pues él no ha refutado una sola línea de lo que ha publicado confidencial. Él no ha dicho que hay algo que sea falso. Él dice que ha sido objeto de campañas de calumnia, pero no dice que es lo falso. De manera que lo que deberíamos estar discutiendo ahora, que se confirma que estos hechos son verdaderos, es cuáles son las consecuencias y cómo se puede quitar ese tapón institucional que está provocando esta situación de anomalía dentro del proceso de la institucionalidad del Ejército de Nicaragua. Antes Confidencial también publicó en mayo pasado el trabajo de los militares de Ortega, que detalla cómo Ortega ha comprado la fidelidad de los jefes militares. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? En realidad en ese caso fue una serie de dos investigaciones que en efecto una se centra en el proceso de, podríamos llamar, prebendas institucionales que la presidencia de Daniel Ortega ha negociado con Aviles y la alta cúpula del Ejército a lo largo de todos estos años y que se traduce, entre otras cosas, en ventajas económicas para la institución y también para sus altos miembros, no para todos los miembros del Ejército. Una de estas tiene que ver con la donación de propiedades para la institución Ejército. Son 184 lotes que el Estado le ha donado al Ejército. Estamos hablando de más de 4.100 hectáreas. Muchas de estas tierras no son necesariamente, no tienen un destino para uso de instalaciones militares, sino que son soportes para operaciones de negocios que desarrolla posiblemente el Instituto de Previsión Social Militar con muchísima opacidad. Y todo esto está soportado en información que se ha publicado en la Gaceta. Y la otra cara de esta investigación está relacionada con el incremento presupuestario. Entre la presidencia de Ortega y Aviles ha habido un incremento de 381% en el presupuesto del Ejército que hoy representa 95 millones de dólares y un incremento en efectivos de más de 5.000. Bueno, esta relación económica es parte de esta compra de lealtades que es lo que además de la reforma o la contrarreforma que desmanteló el Código Militar ha permitido también la prórroga de Aviles durante ya 13 años en el cargo que se vence en teoría en febrero de 2025. Es decir, detrás de esta relación hay una relación de lealtad política, hay también una relación de intereses económicos y este entramado que tiene que ver con el presupuesto, con las propiedades y con muchas otras prebendas. El general Aviles habló de campañas de mentiras, calumnias, pero ¿ha refutado en algún momento el Ejército como institución a través de comunicados o algo esta información, estos hallazgos de estos trabajos periodísticos de Confidencial o de otros medios independientes que también han investigado? No lo han hecho, no han refutado absolutamente nada y yo creo que no lo pueden hacer porque, repito, la información en la que se basan nuestras investigaciones son hechos algunos oficiales del propio Ejército y otros que nosotros hemos investigado y hemos corroborado. Hay otras investigaciones como la que ha hecho, por ejemplo, Expediente Abierto, Artículo 66 y otros medios de comunicación que están relacionadas también con las violaciones a derechos humanos en las que se han involucrado altos oficiales del Ejército que tampoco han sido refutadas. Entonces, aquí creo yo que la discusión que debería dar paso este exabrupto, estos ataques descontrolados del jefe del Ejército no es solamente sobre el discurso de odio y las amenazas que esto implica sino también sobre los hechos. Los hechos están ahí. El tapón del Ejército ahí está bloqueando a decenas de coroneles o tenientes coroneles. ¿Cuántos son? Hace 10 años habían 40 coroneles por 10 generales. Ahora hay casi 20 generales. Por lo tanto, uno puede suponer que hay más de 80, más de 100 coroneles y posiblemente más de 200 tenientes coroneles que están en una institución en la que se perdió, digamos, la meritocracia. La meritocracia que, por supuesto, estaba representada incluso con el alto mando, con el comandante en jefe que cada cinco años dejaba el cargo y entraba otro hasta que entró Avilés y él se convirtió en la cabeza de ese tapón. Ahora hay otros mayores generales y estos otros 17, 18 generales de brigada que forman parte del tapón institucional del Ejército. ¿Por qué reacciona de esa manera descontrolada el general Avilés? Bueno, él tendría que explicarlo, pero los hechos están ahí y yo creo que los hechos son irrefutables. Tienen que discutirse. Debe de profundizarse más en estas investigaciones porque tienen consecuencias, tanto las relacionadas con violaciones a derechos humanos, las relacionadas con el tapón institucional y las relacionadas con las prebendas económicas que surgen de esta relación. Precisamente es primera vez que el general Avilés pronuncia un discurso visiblemente alterado y en una línea retórica más parecida a la de Rosario Murillo. ¿Cómo interpreta ese comportamiento frente a las publicaciones de los medios independientes sobre el Ejército, sobre esa complicidad con el régimen en corrupción en la imposición del Estado policial en Nicaragua? Bueno, eso tendría que explicarlo el propio general Avilés y creo que ha generado bastante sorpresa, no solamente entre los observadores de la relación del Ejército con el gobierno y con la sociedad, sino seguramente entre los mismos oficiales del Ejército. Pero lo único que yo puedo deducir es que el general Avilés está en campaña para su reelección. Es decir, su tercer período de jefe del Ejército vence en febrero de 2025 con un discurso que, como has dicho, se asemeja más al de la vicepresidenta Murillo o al de Daniel Ortega cuando lanzan estos ataques, estos exabruptos que no tienen absolutamente ninguna prueba, ningún soporte, simplemente forman parte de un discurso de odio, de estigmatización, en este caso del periodismo, en otros casos de opositores, pues lo que está buscando es mimetizarse con Ortega y Murillo para ganarse punto, ganarse su lealtad para lograr posiblemente en 2025 una nueva reelección en su cargo previo al período presidencial que estaría por terminar de Daniel Ortega. Pero repito, a él le correspondería explicar a la población cuál es la causa de todos esos exabruptos. En su discurso Avilés también se refiere a las sanciones internacionales y jura que jamás le dará un golpe de Estado al presidente Daniel Ortega. ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta que creo que todos nos hacemos. ¿Por qué el general Avilés está hablando de un golpe de Estado y que él no le va a dar un golpe de Estado a Daniel Ortega? ¿Es algo acaso que se fomenta entre algunos mandos militares? Yo no creo que nadie le haya pedido nunca al general Avilés que le dé un golpe de Estado a Daniel Ortega. Lo que se le pidió, se le demandó y se le sigue demandando al general Avilés es que haga cumplir la ley, que cumpla con lo que manda la Constitución y la ley del Ejército. Y es que en Nicaragua no puede existir dos ejércitos, no puede existir un ejército irregular paramilitar como el que creó Daniel Ortega en 2018 y que provocó tantas masacres, tantas violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que se le ha reclamado al señor Avilés no que le dé un golpe de Estado a nadie, simplemente que haga cumplir la ley, que desarme al ejército paramilitar y los hechos han demostrado a lo largo de estos cuatro o cinco años que simplemente Avilés ha asumido una posición de complicidad con ese ejército paramilitar creado políticamente por el señor Ortega y en esa deriva ha involucrado a la institución ejército. Yo no creo que los altos mandos del ejército y la institución y los oficiales del ejército estén conformes con ese comportamiento, pero ese es el tema de fondo en relación a las responsabilidades de Avilés. Y sobre las sanciones, pues no es cierto que existan sanciones ni contra el pueblo de Nicaragua ni contra el ejército sancionado está el general Avilés. Hay otros dos oficiales del ejército sancionados que son el jefe del Estado Mayor, el mayor general Bayardo Rodríguez y el jefe del director ejecutivo, el jefe del Instituto de Previsión Social Militar Modesto Rodríguez. Son tres personas, son tres altos oficiales del ejército que han sido objeto de sanciones individuales. El relator de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, se refirió al discurso de Avilés y aseguró que ratifican la censura que hay en Nicaragua y también rechazó esta estigmatización militar de la prensa independiente. ¿Qué implicaciones tiene este ataque hacia periodistas dentro de Nicaragua y en el exilio? Me parece que es sumamente grave por el origen que tienen estos ataques. El señor Avilés no es un propagandista cualquiera del régimen, de hecho, cumple funciones de propaganda del régimen, pero él ejerce un mando militar. Él dijo ese discurso y lanzó esos ataques, esas amenazas y ese discurso de odio en frente de sus tropas, en frente de todo del escalafón militar del ejército y obviamente con la complicidad y la convivencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, está lanzando una amenaza desde la más alta posición de poder, de poder de fuerza, de poder militar, de poder de espionaje político contra periodistas que estamos en el exilio, periodistas que hemos sufrido y que hemos enfrentado persecución política, confiscación ilegal, despojo de nuestra nacionalidad, confiscaciones y encima de todo eso Avilés viene a lanzar un ataque que realmente pone en riesgo no solamente la integridad de cualquier periodista nicaragüense en Nicaragua y también en el exilio, así como de cualquier otro ciudadano, defensor de derechos humanos, alguien que quiera hacer un ejercicio de la libertad de expresión porque eso a final de cuentas aquí es lo que está en juego, lo que Avilés pretende hacer con ese mensaje es simplemente poner una luz, una loza, establecer el silencio, la censura y a pesar de eso la prensa independiente sigue haciendo estas investigaciones, lo ha hecho Confidencial y muchos otros medios de comunicación y por eso todos los medios y los periodistas en el exilio hemos reaccionado reafirmando que vamos a seguir haciendo periodismo, pero tiene razón el relator de la libertad de expresión de la OEA Pedro Vaca y es importante también reconocer la gestión que él está haciendo porque no se puede permitir que con impunidad se amenace de esa forma al periodismo, como dice Pedro Vaca está estigmatizando, estigmatizando quiere decir casi poniendo las poniendo las las bases para un proceso que puede conducir mañana a cualquier cosa desde la eliminación física hasta cualquier situación que atente contra la integridad de las personas porque el que está en una posición de poder está marcando los blancos y por eso nosotros rechazamos con todas nuestras fuerzas esas amenazas y tenemos que decir que el periodismo en el exilio va a seguir haciendo periodismo, esta es la última reserva de libertad para romper el silencio y la censura en Nicaragua y si el general Avilés amenaza nosotros vamos a seguir haciendo periodismo. Gracias Carlos Fernando. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.